La Corte Constitucional se pronunció sobre la deuda que tiene el municipio de San José de Cúcuta con Proactiva, de la cual ya se han cancelado 12 mil millones de pesos. A la fecha hoy se han pagado 12 mil millones de pesos, no tiene quien la defienda el municipio y por lo tanto la Corte Constitucional hoy se pronuncia y dice que no debería haberse pagado y que al referirse a este tema deberían, según el pronunciamiento, regresar esos 12 mil millones de pesos. También el concejal Oliverio Castellanos fue llamado a conciliación a la Fiscalía en Bogotá. Estaba en lo cierto cuando leí ese comunicado de la opinión pública en el Consejo de Cúcuta donde hablaba referente al tema del pago de los 9 mil millones de pesos y por la cual abren una investigación por injúrica alumna Oliverio Castellanos, el cual tengo una cita para el día viernes a las 9 de la mañana en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. El pago del municipio de Cúcuta a la empresa Proactiva se suspende provisionalmente.